Fue el pasado mes de diciembre de 2023 que Michelle Beno y Matías Novoa sorprendieron a todos tras haberse casado en una ceremonia íntima. Pero también despertaron las sospechas de embarazo, noticia que confirmarían semanas después. Ahora la actriz presumió su grande y hermosa barriguita, imágenes que están causando sensación entre sus seguidores. Te contamos todos los detalles. En entrevista con Masculent TV, Michelle Beno explicó que desea que su parto sea en su casa acompañada solo de su esposo Matías Novoa y su hijo Marcelo, pues quiere pasar un par de semanas después del nacimiento de su hijo Milo sin recibir visitas para poder disfrutar a su familia. Decisión que el actor chileno apoya totalmente. Desea que este momento sea especial e íntimo. Mi parto, lo quiero, en casa con Matí, con Marcelo, nada más nosotros tres, dándole la bienvenida a este bebecito, que nadie lo conozca hasta dentro de 15 días, que estemos nosotros, que sea nuestro momento y que lo explotemos al máximo, comentó la protagonista de telenovelas, quien ahora presumió su enorme pancita. Mientras que Matías selló, pues sí, lo que ella decida, yo la apoyo, nada más espero no desmayarme. No sé si me lo imagino, pero va a ser maravilloso, no estoy preparado, tengo que tomar unos cursos de relajación, porque yo creo que los hombres somos los más histéricos, más que las mujeres. La actriz aseguró que ahora ha logrado ver el lado positivo de la pérdida del primer bebé que iba a tener al lado de Matías, ya que está esperando a su bebé, quien ha llenado de brillo sus vidas. No es tan raro como parece, es de los más normal y común perder bebés, cosa que yo no sabía. Mi ginecóloga me dijo, pasa todo el tiempo, entonces creo que sí da mucha tranquilidad saber que no eres la única. Palabras que dejan claro que juntos han logrado superar este duro momento y por ello ahora ella se muestra muy orgullosa y feliz con esta etapa.